Tomamos nuestro periplo en busca de los mejores ingredientes para unas buenas migas a la pastora. Y me han dicho que necesito sebo. ¿Pero qué será eso del sebo? Hola, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien. Fíjate qué programa tenemos hoy. Hablamos de migas. Qué cosa más buena, ¿eh? Pues me toca prepararlas. Me podría llevar para las migas casi cualquiera de las cosas que tiene aquí, que tiene una pinta estupenda. Longaniza, ¿verdad? Sí, chorizo. Hay quien le echa jamón. También. Trocillos de panceta, de papada. Papada, fíjate. Pero vamos, a mí como me han encargado sebo, yo sebo llevo, ¿vale? Sé lo que es el sebo, pero no sé de dónde sale. A ver si me lo puedes explicar. No te preocupes que te saco un cordero y te enseño de dónde sale sebo. Venga, vale, a ver cómo sale el cordero. Muy bien. Pues el sebo es esto. Míralo. Lo que envuelva los riñones. Lo que envuelve los riñones. Los riñones son uno de los órganos más importantes que existen en los seres vivos. Su función es la de filtrar la sangre y eliminar los desechos. En el ser humano filtran toda la sangre del cuerpo cada cinco minutos y producen cerca de dos litros de orina al día. Los riñones son siempre asimétricos. El derecho es más pequeño que el izquierdo y aunque se suele nacer con dos, también es posible nacer con uno, con tres e incluso con cuatro. En cualquier caso, un solo riñón al 75% de su capacidad bastaría para que una persona pudiera vivir sin peligro. Lo mejor para mantenerlos sanos es comer un poco de perejil fresco cada día. Este es el sebo. Vale, vale, vale. Y ahora vamos a ver cómo se queda. Entonces ahora le quitamos los riñones. Sí. Ah, que salen solos. Casi. La carne que queda por abajo, ¿también hay que repelarla? Sí, se puede aprovechar también. Oye, y el sebo es grasa pura, ¿no? Sí, es grasa, grasa, sí. ¿Qué otros usos tiene? Para hacer jabones. ¿Cuanto más mayor es el animal? Exactamente, sí. Las ovejas más chorras que decimos... ¿Cómo son las ovejas más chorras? Las que no crian. Vale. Esas... ¿Las solteras? Esas eran... Sí, las solteras eran las que no crian. Vamos. Vale, vale. Es casi toseo. Esas tienen mucho toseo. Es una barbaridad. ¿Y el tajo bajo? Es esto de aquí. Esto es alda, el tajo bajo. ¿Alda? Alda, sí. Ah. Oye, ¿el rabo del cordero se come? Sí, se emplea también para hacer caldos y eso, para guisar con patata y eso. ¿Y cómo llamáis a la persona que se encarga de matar el cordero? Matarife y matachín, sí. Toma. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muy bien. Te traeré igual unas migas para que las pruebes, a ver qué tal han quedado, ¿vale? Pues muy bien, las probaremos. ¿Te gustan, no, las migas? Claro, pues sí. A ver cómo nos quedan. Vale, venga. Como don Federico es tan purista, ha decidido hacer las migas con un pastor que dicen que son las auténticas. José Luis, aquí estoy esquivando minas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿y tú? Me han dicho que las mejores migas las hace siempre un pastor y tengo que comprobar si eso es cierto. Cada pastor las hace a su estilo y da y por zonas. A lo mejor en la zona de aquí del Pirineo, migas buenas de pastor, pues a lo mejor van acompañadas de usones, en la época de los usones. ¿Usones qué son? Pues el perro chico en País Vasco o el champiñón salvaje, el champiñón. Vale, sí. ¿Y los ingredientes entonces qué era? Lo que tenía cerca también en el monte. Los ingredientes, pues lo que más o menos tenía el pastor, donde estaba ubicado. Las patatas las puedes conservar a la sombra en la caseta, no hay nevera, no había aceite, pues el sebo se derrite en el fuego. Luego la carne nos echaban las migas porque las aprovechaban en salón. Vale, yo te echo una mano y hacemos unas migas de pastores de toda la vida. A ver si no las sabemos comer. A ver. Bueno, pues ya empieza a caer grajea, mira. Grajea. Sí, son gotas muy finas que se congelan y tenemos un refrán aquí en la zona que decimos antes le falta la madre al hijo que la nieve al granizo. O sea que casi seguro esta tarde o mañana tenemos nieve. Bueno, pues ya estamos en la borda. Oye, ¿qué vienes hasta aquí? Oh, con el fuego. Cuando estéis con las ovejas por el monte todavía seguís... Siempre que hay una cosa de pastores en los puertos y por ahí, pues al fin esto sigue siendo las migas, es un plato obligado. Que además de ahí viene el dicho de hacer buenas migas, ¿no? Que es cuando dos personas que se llevan bien, hacen las migas y están tanto tiempo juntos que al final eso, hacen buenas migas. Pues sí. Me aforro. Te aforras. Nos quitamos ropa porque aquí ya empieza a molestar. Pero hablando, hablando, pues iban fustiando. Esto ya lo hacían el víspera por la noche, lo humedecen y es bueno que esté ya desde el día anterior un poco húmedo. ¿Quieres practicar un poco? Toma. Bueno. Ponte el delantal y luego... No, no, no. No. No pongas el dedo que te cortas. Que así estaban entretenidos ahí arriba, ¿no? Hola, pues así. Porque ahí ni móviles ni nada. Ya era preparar el menú del día siguiente. La brasa y encima el estrébede. Todo en lento. Ahora tenemos aquí la patata preparada, cortada en gajos pequeños. Unas buenas migas tienen entonces que te llevar patata, obligatoriamente. Pero vamos, el 90% de los pastores de la montaña, pues creo que se les echará la patata y esto que no se nos agarre. A la que pareces un zaforas, acércate un poco más el pan a la servilleta y así lo vas a hacer mucho mejor. Ah, pues sí. Tenemos un problema. Dime. A este ritmo aquí no hay migas ni para verano. No, que ya tengo preparadas una buena perol allí y húmedas. Bueno, pues ahora voy a añadir ajo. Lo mezclamos. Ahora añado panceta y el sebo que va aquí todo mezclado. Oye, yo dejo esto ya que como veo que hay suficientes migas de ayer. Bueno. ¿Y cuál es el truco para hacer unas buenas migas? Cada maestrico tiene su librico. Lo que sí tiene que estar cerca del porrón para decir cucharada y trago. En los puertos lo peor es el tiempo, cuando hace días malos y frío y... ¿Y antes cómo hacíais para protegeros del frío? Se tumbaba en suelo, echabas la zamarra en el suelo, viene el agua, te ponía la zamarra y ya no te mojabas. Yo tenía un tío en Anzó que nos enseñó a toda la familia a hacer migas y aquel sí que de verdad eran buenas, buenas. Me decía, el tomate es una cosa imprescindible, son mucho más suaves y entonces que se empleaba mucho sebo. Este aroma que sube, verdad, da gusto. Ya huele bien, ¿no? Sí, sí. Le vamos a añadir la ñora que tengo allí y a revolver. Ahora ya. ¿Y esto cómo se le llama? ¿Que esto se agarra? ¿O de bantal? Delantal, decíamos delantal porque está delante. ¿Podemos empezar a echar ya las migas? A ver. Vamos a dejarlo así ya. Aquí el truco de las migas ahora ya están hechas, pues que no se sucarren. O sea que esto ya está. Entonces ahora ya las vamos a probar, estilo pastor, cogemos con la cuchara, apretamos aquí así un poco. ¿Y por qué hay que apretar? Pues para que se peguen aquí en la cuchara, ¿no? ¿Y esto se comía todos de la olla? Y todos, pues cada uno con su cuchara, el porrón que no falte y... Y ganchadica, ganchadica. Pues oye, a probar. Un apetit, que aproveche. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso.